¿Y qué me dices del chivatazo de rojo? ¿Por qué crees que ha delatado al tabler Jorge? Pues no lo sé. Seguro que tiene sus motivos y ninguno de ellos es la colaboración ciudadana. Pues me encantaría averiguar esos motivos, porque últimamente parece que está haciendo una campaña para lavar su imagen. Esta mañana vamos a ir a por el chico. ¿Tú vas a participar en la detención? Sí, se lo he pedido a Miralles. ¿Qué detención? La del chico, que te robó la marihuana. Ay, pobrecito. Me lo quito de la cabeza. ¿Pobrecito has dicho? Sí, has visto. La edad que tenía. Si es un crío. Ya, un crío que intentó atracarte a punta de navaja, mamá. Ya, pero no creo que fuera a usarla. El intento de atraco y la intimidación ya son delitos graves. Pues nada, entonces se la encierra en un calabozo y problema arreglado, ¿no? Y le deja a vos marcado de por vida. ¿Sabéis lo que es para un chaval pasar por la cárcel? ¿Y no es traumático que te intenten atracar? Mamá, te recuerdo que tú eres la víctima, no él. Ya, pero yo soy una mujer adulta, ¿eh? Y sé lo que hago. Pero ese es un pobre desgraciado, ¿eh? Que tendrá una vida muy dura después de cumplir su condena. Muy bien, entonces ¿tú qué propones? ¿Dejarle impune por su bien? ¿No? Sí. Mira, ese chico tiene problemas. Pues bien, económicos, emocionales, de adaptación... ¿Quién se hace cargo de esos problemas? No, mamá, si Jorge tiene algún atenuante, el juez lo escuchará. Pero una persona que ataca a otra, ¿no se puede ir de rositas? Sí. Vamos a ver. ¿Tú conoces lo que es el peligro de reincidencia? ¿Sabes lo que le puede costar tu bondad a la siguiente víctima? Pero si yo no digo que él no cumpla ante lo que ha hecho, ¿no? Yo lo que digo que en esta vida todo no es castigar, ¿no? Que eso va directamente al fracaso. Pero que en la vida tampoco puede ser todo de color de rosas. Bueno, pero hay otras formas, ¿no? De arreglar los problemas. ¿Cómo? Pidiendo perdón, así con mucho sentimiento. Un abrazo muy fuerte, un beso. ¿Qué propones exactamente? A ver. Pues yo... Yo hablaría con él. Sí, sí, sí. Porque igual, hablando con él, pues yo qué sé, se solucionan las cosas y cambia de actitud. No, de verdad, tú lo que vas a hacer es quedarte aquí quietecita. Sí. Y para que nosotras estemos más tranquilas, te vamos a poner vigilancia. ¿Vigilancia? Sí, mamá, vigilancia. Te recuerdo que el tal Galgo sigue suelto y se quiere cobrar una deuda. Yo me quedo con ella, ¿vale? ¿Te vas de bien, Julia? Ay, sí, me encanta, me encanta. Bien, pues yo llamo a Miralles y me encargo de todo. Tú vete tranquila. Vale, perfecto. Yo me voy a comisaría que esta mañana tenemos que pillar a Jorge este. Sí. Salgado, dime. Muy bien, voy para allá. Eh, nada, que han visto a Jorge por la zona del mercado, así que me voy. Sí, ¿vale? Sí. Me voy. Sí. La Ruki, cariño. Vete tranquila. Mira, hasta luego, guapa. Ay. Pobrecito, es que no me lo quito de la cabeza, ¿sabes? Sí, ¿cómo podríamos hacer para ayudarle? Sí, es que la ley es la ley. Ya, pero es que yo no puedo con la ley. Sí. Llevo horas llamándote. ¿Por qué no me coges el teléfono? ¿Qué significa esto? Significa que me vuelvo a Alicante. ¿Perdona? No puedo seguir con esta historia, lo siento. ¿Se puede saber a qué viene esto? ¿Quieres hacer el favor de mirarme a la cara y explicármelo? No puedo seguir con esta farsa. No he pegado ojo en toda la noche pensando en lo que le estoy haciendo a Mateo. Vamos a ver, Malena. Entiendo que estés nerviosa, pero ahora no te puedes echar atrás. Tienes una cita con Mateo en unas horas. Pues se cancela. No. No se cancela. Está todo cerrado en el laboratorio. Tenemos al técnico en el bolsillo. No puedes echarte atrás. Tú y yo teníamos un trato. Aquí tienes tu trato. Se acabó. ¿En esta calderilla piensas compensarlo? Eso no es ni la cuarta parte de lo que le he pagado al técnico. Y el dinero se lo he adelantado yo. Me lo vas a devolver tú. Yo no tengo más. Sabes que no tengo nada. Exacto. ¿No tienes nada? Esa es la vida que quieres darle a tu hijo. ¿Te crees que es la miseria? Mira, ya me buscaré la vida para sacarlo delante como cualquier madre. Prefiero vivir en la pobreza que no criarlo en la cárcel. Es que tú no vas a ir a la cárcel porque entonces tendría que ir yo también. Pero tú, ¿qué te crees? ¿Que soy un descerebrado? Yo he tomado todas las precauciones para lo que tú y yo vamos a hacer. Me da igual. Me he dado cuenta que no soy capaz. ¿Cómo voy a mirar a mi hijo a la cara sabiendo que quien le está pagando todos sus gastos no es su padre? ¿Y cómo vas a mirarle a la cara cuando no tengas ni ropa que ponerle? Ay, no exageres. Piénsalo bien. Lo que te propongo es la solución perfecta. Mateo no tiene la culpa. ¿Qué no tiene la culpa? Mateo es un sinvergüenza, un mujeriego y un adúltero que lleva toda la vida aprovechándose de su estatus para cepillarse a todas las jovencitas que pasan por la clínica y engañando a su mujer. ¿Y cuál es el precio que ha pagado por todo eso? Cero. Bien, pues ahora va a empezar a pagar por primera vez en su vida. Y además lo va a hacer por una buena causa. Una causa que compensa todo lo demás. Es cuidar de ti y de tu hijo. Yo no digo que no haya cometido errores. Digo que este no es culpa suya. Como si lo fuera. Los dos sabemos que esto hubiera podido ser real y él mismo también lo sabe. Si no, no estaría tan cagado de miedo. Las personas como él lo han tenido todo muy fácil en la vida. Todo lo contrario que tú y tu hijo. Tú no haces esto ni por mí ni por mi hijo. Tienes tus propios intereses. ¿Y qué más da el motivo? Nadie jamás va a enterarse de esto. Y nadie nunca nos va a juzgar. Mira. Ahora tienes que tranquilizarte. Y confiar en mí. Todo esto pasará pronto y podrás cuidar de tu hijo. Ahora voy a darte un tranquilizante. Y todos estos nervios van a desaparecer. Pero tienes que confiar en mí. ¡Shh! Cálmate. Yo me voy a encargarte todo. ¿Qué es esto, Sara? ¿Cómo te encuentras hoy? Mejor. Los tranquilizantes que me recetó Antonio, la verdad es que me han ido muy bien. Hoy ha sido la primera vez que he dormido de un tirón. Ah, bueno. Estupendo. Aunque Antonio siendo como es, no creo que solo te haya recetado tranquilizantes. Igual también te ha dado algún consejo, alguna indicación. Sí, claro. Me ha dicho que tengo que tomarme mi tiempo, asimilarlo con calma y que me refugien mis amigos. Mira, yo creo que eso está muy bien. Aunque para poder hacer todo eso, quizá lo más conveniente es que te puedas pedir una paja, ¿no? Para descansar. No. Está bien, está bien, está bien. Como quieras. No voy a volver a insistir. Tú sabrás cómo llevarlo. Oye, por cierto, ¿has llamado al proveedor de whisky? ¡Ostras, no! Tranquila, tranquila, tranquila. No pasa nada. Yo tengo que llamarlo también por otros asuntos. Así que aprovecho y ya le hago el pedido, ¿vale? No te preocupes. Lo llamo ahora desde el almacén. Ahora ven. Vale. Ámparo, por favor, suelta, me duelen mucho las muñecas. No. Te lo suplico. No voy a mover ni un dedo. Te prometo que no voy a escapar. No te pases de lista conmigo, Sarabarrio. Eso no lo haría nunca. De verdad, y sé que... Que tú no quieres hacerme daño. Estoy muy enfadada contigo, ¿sabes? Y si piensas que no soy capaz de hacerte daño, estás muy, muy equivocada. Sara. ¿Qué pasa, mujer? ¿Estabas volviendo a recordar todo lo que pasaba aquí? Es eso, ¿no? ¿Te estás dando cuenta de por qué te estoy insistiendo tanto en que tienes que tomarte esos días para poder descansar? No, 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 Fernando. De verdad. Ámparo ha estado días manipulándome y jugando con mi cabeza. Y de verdad, no quiero que un recuerdo haga lo mismo. Está bien, está bien. No sé, como quieras, tú sabrás. Pues yo creo que es lo mejor, pero por favor, si te vuelve a dar algún bajón o si vuelves a tener alguna recaída, te vienen recuerdos... Me da casa a desconectar. Sí, pero no solo eso, Sara. Cuéntamelo también. Te lo pido por favor, déjame ayudarte. ¿Sí? Bien. Oye, yo tengo que ir al banco ahora a intentar resolver unos asuntos, pero bueno, también puedo hacerlo luego para no dejarte sola. Tranquilo, que voy a estar bien. Venga, estupendo. No tardaré mucho en volver, ¿vale? Vale. Hasta luego. Ahí está, localizado. Es más patético de lo que pensábamos el tío, ¿eh? Venga, vamos. Jorge López Miranda, por fin nos vemos las caras. ¿Y tú cómo sabes mi nombre? ¿Esto qué es? Esto es una detención. Por un delito contra la salud pública y un delito por robo con violencia e intimidación. No sé de qué robo me estás hablando. Lo de la salud pública no te extraña tanto, ¿eh? Hace tres días. Entraste en el número 5 de la calle San Bernabé. Ibas acompañado por un par de compinches que llevaban navajas. Robasteis dos kilos de marihuana a una señora llamada Julia. Yo no soy ningún ladrón. No sé quién es esa señora. Pues la persona equivocada, ya te lo digo yo. Las manos contra la barandilla. Eso es un regalo de unos colegas. Es un regalo. Solo mide 11 centímetros. Me dijeron que era la medida legal. Pues no sé yo si eran muy colegas, ¿eh? Señor López Miranda, tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a solicitar a un abogado y a que esté presente cuando sea interrogado por la policía. Buenos días. El pub está cerrado. Lo sé. Bueno, venía por lo de ayer. Para pedirte perdón. Por mi comportamiento. Lo siento. Fue usted muy maja y muy simpática y yo me comporté como un imbécil. Bueno, eso no te lo voy a negar. No quiero que suene a excusa barata que me acabo de inventar, pero tenía un día de mierda. Claro. Y como tienes un día de mierda, lo pagas con la camarera. Lo siento. Me comporté como un capullo integral contigo. Bueno, nada. Solo quería venir a pedirte perdón y intentar restituir un poco lo mal que me comporté contigo. Y nada, bueno, imagino que lo único que quieres es que me largue, así que... Nada, lo siento. Gracias y que tengas buen día. Espera. ¿Qué tal si... si empezamos de cero? ¿Mmm? Me llamo Sara. ¿Tú eres? Miguel. Miguel. Pues disculpas aceptadas, Miguel. Y... Perdona por haberte lo puesto tan difícil. Ahora he sido yo el a borde y tú el majo. No, no, por favor. Me lo tengo más que merecido. Venga, que te invito a algo. Y así enterramos el H de guerra. Ok. Pero si te parece bien, te lo voy a servir sin alcohol porque la verdad es que me gusta mucho más este lado sobre el tuyo. Perfecto. No, no puedo. Perdona. Es que me he olvidado pero tengo una cosa pendiente en el centro y me tengo que ir, en realidad. ¿En el centro? En el centro cívico. Yo trabajo ahí. Está en la plaza de La Parra. ¿Sabes tú? Sí, sí. Ahí. ¿Te parece que dejemos esto de tomar algo para otro día? Sí, claro. Ya sabes dónde estoy, así que... Pásate cuando quieras. Muy bien. Pues nada. Chao. Venga. ¿Por qué robaste la marihuana? ¿En serio? ¿Otra vez? Pero a ver, ¿por qué vuelves a hacerme las mismas preguntas si no voy a cambiar mi versión? Sí lo vas a hacer. Las mentiras son difíciles de recordar. Casi no dejan huella en el cerebro porque las vamos elaborando sobre la marcha. Así que estoy segura que te vamos a pillar en un renuncio. ¿Y por qué creer que miento? No lo creo. Lo sé. Y aquí las preguntas las hago yo. Pero si no tenéis ni una prueba contra mí. ¿Estás seguro? ¿Qué pruebas? A ver, ¿qué pruebas? La mujer a la que tragaste. Te he identificado. Se equivoca. Y hay un testigo que ha declarado que fuese tú el que robó la marihuana. Con nombres y apellidos. ¿Y la mierda? ¿Quién? No te lo puedo decir. ¡Ja! Te lo estás inventando, ¿no? No. ¿Te lo has inventado por completo? No. Sería un delito. Y esta conversación está siendo grabada, supervisada. No me vais a asustar. Si tenéis tantas pruebas que se supone que estoy haciendo aquí. Preferimos que firmes la declaración. Va a ser más útil para los jueces, para nosotros y para ti. ¿Y qué gano yo firmando esa declaración? Protección. La vas a necesitar si te encuentran. ¿Si me encuentran quién? El traficante al que le robaste la marihuana. El galgo. ¿Tú sabes lo que le ha hecho a Julia Muñoz? La han enviado al hospital de una paliza. La veo igual que fuera mujer, adulta, madre. Imagínate lo que haría con alguien como tú. Es una organización muy violenta. No veo por qué tienen que relacionarme con eso. Si nosotros hemos dado contigo el galgo también puede hacerlo. Tú piensa que cualquiera puede haberte visto entrar a la comisaría. En este barrio hay mucho chivato. Pero, 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 a ver, ¿qué me estás contando? Mira, yo no he hecho nada. Es que, es que no hice nada. Bueno. Espero que con el galgo seas algo más convincente. ¿Qué, qué, qué haces? ¿Hemos terminado? Si no tienes nada más que decir, voy a avisar para que te bajen a calabozos. Está bien. Fui yo. Vale. Yo les robé la droga a esa mujer. Pues cuéntame, ¿cómo diste con Julia Muñoz? Mi madre sufrió la droga. Sabía que a esa tal Julia le había pasado algo de marihuana. Ya, me imagino que no lo habrás hecho solo. Háblame de tus compinches. No, no hay compinches. Con lo bien que ibas... Te he dicho que no hay compinches. Lo del palo fue solo cosa mía, ¿vale? Contaré mis delitos. Pienso acusar a nadie más. Bueno. Eso ya lo veremos. Pero está bien, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Perfecto, me alegro mucho de que todo haya ido bien. Bueno, recuerda que la siguiente revisión será dentro de seis meses. Vale, ahora le pido la próxima cita a Celia. Muchas gracias, doctor. Nada, a ti por venir. Hasta luego. Adiós. Pasa, por favor. ¿Estás bien? ¿Te noto un poco mareada? No, estoy bien. Me he tomado un par de tiras, solo eso. Ah. Llegas un poco pronto. ¿Quieres un poco de agua, un café? No, no. Tengo el estómago cerrado. Bueno, pues siéntate, por lo menos. Supongo que tienes ganas de que todo esto acabe igual que yo. Digan lo que diga el test, yo seguiré teniendo que pensar en mi bebé. Ya, ya, ya lo sé. Pero bueno, por lo menos habremos de dudas. Si hubiéramos hecho esto desde el principio. ¿No me hubieses tachado de mentirosa o qué? Mira, sé que... que no te he tratado bien. Y lo siento. Cuando te llegaste a hacer el test pensé que estabas mintiendo deliberadamente. Ahora veo que... que realmente crees que ese niño es mío y que tus intenciones son honestas. ¿Qué tal? Ah, Marlena. ¿Qué tal todo por aquí? Bien, bien, bien. Marlena y yo estábamos haciendo un poco de tiempo antes de... Ya sabes. Espero que no te importe. Andrés es mi hombre de confianza. Él lo sabe todo. No tengo ningún secreto con él. De hecho, fue el que nos encontró la clínica para hacer este test. Espero que no te moleste. He buscado una clínica de prestigio. No creo que Marlena tenga ninguna duda sobre eso. ¿Verdad? Bueno, yo por si acaso preferiría aclarárselo. Bien. Si vamos a hacer esto es absolutamente fundamental que las dos partes acepten el proceso y que acaten el resultado sea hasta el que sea. Eso lo entiendes, ¿verdad Marlena? Sí, claro. Bien. En el supuesto caso de que el test sea negativo tú renunciarás a todas tus pretensiones así como Mateo asumirá sus responsabilidades en el caso de que el niño sea suyo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. En ese caso será mejor que salgáis para allí. Voy a apagar el teléfono móvil así que tienes que cubrirme con Verónica si llama o viene por aquí o lo que sea. Tranquilo. Ya me encargo. Gracias amigo. Venga. Vamos allá. Puede ser una estrategia. Han tenido que desmantelar el piso de Fuentes 41 y hemos detenido a uno de sus hombres. Sí, pero Tobías no le incriminó en ningún momento. Y aún así. Yo creo que Rojo ha sentido una bala silbándole muy cerca de la cabeza y ha decidido ponerse a cubierto. ¿Pero cómo? ¿Colaborando con la policía con un simple chivatazo? No sé. Te advierto que le he estado dando vueltas a la cabeza a lo que dijiste ayer. Igual se quiere vengar de algún rival. Pero eso implicaría que está traficando con marihuana. ¿Lo ves posible? No lo sé. Tal vez Jorge es solo un peón o no sé o se la ha juzgado en algún momento y lo que quiere es darle un escarmiento. Adelante. Buenas. ¿Noticias de López Miranda? Pues sí. Hemos encontrado el fardo de marihuana en el garaje de su casa tal y como el mismo confesó. Su madre se habrá puesto de los nervios, claro. Pues sí. Sobre todo cuando se enteró de que tendría que venir aquí a declarar. Su hijo dice haber robado la marihuana por culpa de su reuma. Pobre mujer. Pues sí, la verdad. Quería darnos lo poco que tenía allí mismo. Nada. Utiliza la hierba para hacer infusiones y tenía unos gramos. ¿Qué habéis hecho con esos gramos? Bueno, hemos pensado que mejor dejarlo correr. Estaba muy nerviosa, no parada de preguntar por su hijo. Yo le he dicho que le mantendría informada. Vale. Oye, ¿y Jorge ha hecho alguna referencia a Rojo? No. No. Supongo que tampoco se quiere buscar problemas con un traficante de más peso, ¿no? Si supiera que su querido Rojo es el que nos puso sobre su pista. En fin. Está claro que hemos dado un primer paso deteniendo a ese joven, pero no es más que una parte muy pequeña de una red que se dedica a colocar cannabis en el barrio. Sí, al que tenemos que detener es al Galvón. Y para eso, Lara, tu madre es una pieza fundamental. Suponemos que no tardará mucho en llamarla porque querrá cerrar el cobro de la deuda. ¿Sigue estando dispuesta a colaborar? Sí, sí, por supuesto. Ella está dispuesta a todo con tal de enmendar su error. Pero, claro, tiene miedo. Normal que lo tenga, pero nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para protegerla. Es fundamental que se lo comuniques. ¿Dónde se encuentra ella ahora? Está en nuestra casa con espejo. Vete con ella, es mejor que estés allí cuando reciba la llamada. Buen trabajo, Lara. Gracias. ¿Alguna cosa más? Respecto a Jorge López, Miranda, mejor que no hagamos ningún comunicado de prensa ni sobre su detención ni sobre el alijo incautado. Sí, podríamos poner sobreaviso al Galgo y podrían pensar que Jorge está colaborando con nosotros. Entendido. Gracias. Bueno, cuéntame. ¿Qué te decía Lara de mí? Seguro que me ponía verdí. Que no, que no, que no me decía nada, ni bueno ni malo. De verdad, si es que no hablaba mucho de ti ni de su infancia. A ver, que no me lo tomes a mal, que yo tampoco hablo mucho de consuegra. No sé, es que las hijas a veces somos muy desagradecidas. Que no, que no hace falta que te excuses, que da. No, y además, te advierto una cosa, que Lara nunca ha estado muy orgullosa ni de sus orígenes ni de mí. Y razones no le faltan. Anda ya, seguro que hiciste lo mejor para ella. No te creas, no, porque en aquella época yo pensaba mucho en mí. Sí, ponte en mi lugar. Yo era muy joven y tenía la cabeza llena de energías, de inquietudes, de pajaritos y quería comerme el mundo. Cuando me dejó el padre de Lara, no te creas que yo me puse a llorar, que va, llegar a verme las heridas, no, no. Ay, yo puedo imaginarme esa situación ya. Me lo pasé muy mal, en principio, muy mal. Pero después vi la luz. En la comuna de Formentera, ¿no? Sí, sí, porque allí nos acogieron muy bien y nuestra vida cambió de la noche a la mañana porque Lara estaba a salvo y cuidada y bueno, yo, yo volví a ser yo misma. Sí, conocí a gente, experiencias, fue como si la vida me diera otra oportunidad. Suena bastante idílico. Sí, es que fueron los años mejores de mi vida porque en esa época yo un día me dije fuera complejos, fuera, fuera. Y entonces me convertí en otra mujer, sí, una mujer incluso más guapa. Pero, sí, pero me olvidé de que tenía una hija, eso sí. Pero yo creía que estabas muy orgullosa de haberla criado allí, en la comuna, de los valores que había aprendido viviendo en Formentera. No, no, yo lo estoy, lo estoy, porque Lara vivió lejos de la codicia y lejos de los prejuicios de esta sociedad capitalista. Pero, a cambio, a pobre le tocó sufrir una madre que pensaba más en ella que en su hija. ¿Y los zapatos que lo vas a dejar para el último momento? Pero tampoco corre tanta prisa, eso se puede comprar en cualquier momento, ¿no? Hombre, si quieres que te salgan ampollas el día de la boda, sí, desde luego vamos a tener un baile memorable. Bueno, pues hoy mañana me compro uno, eso sí, que vayan a juego con el traje. Igual, a lo mejor te podía admirar también un trajecico ya de paso y así te aseguras de que vayan conjuntados. Nada, esto no va de los zapatos, ¿no? Mira que lo hemos discutido ya a veces en lo del traje, de verdad, ¿qué le pasa a ese traje? Me lo he puesto solo una vez, me costó un dinero, está perfecto. Sí, cariño, te lo pusiste para la comunión de tu sobrino. Jolín, y esto es nuestra boda, te podrías comprar algo y estrenarlo igual que hago yo. ¿Y por qué te gusta? Listo un bit, yo me ocupo. Sí, sí, au revoir. Hola, hijo, no he entendido ni papa, pero parecía te disgustado, ¿qué pasa? Es por el tema de la adopción, esto va a terminar con nuestro matrimonio, de verdad. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Os han puesto algún problema? La espera se está haciendo eterna y tenemos los nervios a flor de piel. A veces discutimos por cualquier cosa y yo estoy tan alterado que a veces pienso que soy el único que se preocupa por nuestro hijo. No, tampoco seas injusto con Armán, él ha hecho sus sacrificios. Sí, ya lo sé, pero esto es mucho más difícil de lo que pensábamos. Cursos de formación, exámenes de idoneidad, burocracia, esto va a acabar con nuestra paciencia. Espero que no acabe también con vuestro matrimonio. Hombre, ahora tenéis que estar más unidos que nunca, Isra. Además, en cuanto tengáis al niño en brazos todo esto se os pasará, te lo digo por experiencia. Bueno, sí, tenéis razón. Luego llamaré a Armán para disculparme. ¿Sabéis qué? Me gusta recibir consejos de una pareja tan fuerte. Pues no te creas que hemos estado a punto de matarnos por un traje. Su padre, ¿qué quiere casarse con el traje que llevó a la comunión de tu primo? La de Gabriel. Estás de coña, ¿no? Está impoluto. ¿Y qué? Tú no vas a casarte con un traje que te compraste por compromiso, vas a casarte con un traje de compromiso. Exacto, así se habla, sí, señor. Hombre, tú vas a ir de estreno. ¿Qué pasa? ¿Que no fuiste de estreno en tu primera boda? ¿Vas a hacer de menos a tu nueva novia? ¿Eso, me vas a hacer a mí de menos? Sí, señor, claro que sí, eres un experto. Visto, sí. Pues ya está, no se hable más. Ahora mismo nos vamos a comprar un traje como Dios manda. Ya de camino voy llamando a Armand. Vámonos. Vamos. Es que yo creo que nadie nace sabiendo ser una buena madre. No sé, todo el mundo comete errores. Pero yo creo que tú a Lara le diste una familia, le diste un techo, comida, cariño y has criado a una mujer que es inteligente, sensible, comprometida. No sé, y eso lo hiciste pues con unas circunstancias muy difíciles para ti. Sí que es verdad. ¿Sabes por qué creo que sí que fuiste una buena madre? ¿Por qué? Porque a pesar de vuestras diferencias Lara te adora. ¿En serio? Claro que sí. Así que eso significa que algo bueno hiciste por ella, ¿no? Además, otra cosa no, pero tu hija es exigente de narices. Bueno, bueno, me lo vas a contar a mí. Me da miedo incluso antes. Hola. Hola, Luqui, hija. Bueno, ¿qué tal las cosas por aquí? ¿Alguna novedad? No, nosotras aquí hablando, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Habéis encontrado la marihuana? Los dos kilos casi intactos. Y tenías razón, la madre de ese chico era clienta tuya. ¿Lo ves? ¿Oye, delgargo? Todavía nada. ¡Ay! ¿Es él? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Tú, tú tranquila, sobre todo. Tienes que sonar natural, ¿vale? ¿Cómo voy a sonar natural? Si estoy de los nervios... Ya, vale, vale. Pero que estés nerviosa es normal. Él lo sabe. Eso es muy creíble, ¿vale? Tú que colabora y todo va a ir bien. Y muy importante, tú dale carrete, ¿vale? Que no cuelgue. O sea, desde el comisaría estar intentando registrar la llamada, ¿vale? Vale, venga. Venga. Sí, sí. Soy yo, sí. Sí he conseguido reunirlo todo. Unos primos míos que me lo han dejado. Claro. ¿Eh? Sí, sí. ¿Dónde nos reunimos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde quiere...? Sí, sí, un momento. ¿Cómo? ¿Aquí? ¿En esta casa? Bueno, pues vale. Pues aquí. Sí, sí. Dice que... Sí, sí. Yo quería hacerle una pregunta. No, no me cuelgue, por favor. Que yo quería preguntarle que... Que... Que me ha colgado. Bueno. No pasa nada, mamá. Tú lo has hecho muy bien. Ya. No. ¿Verdad que sí? Tenía que haber intentado alargar la llamada más tiempo, pero... Que no te preocupes, que era muy difícil. Ay. Sí, Ángela, dime. ¿Qué? Nada, ¿no? Vaya. Bueno, muchas gracias de todos modos. Venga, hasta luego. Nada, no... No han podido rastrear la llamada. Tenía que haberme inventado algo más, pero... Me he puesto nervios. Me da igual. Eh... ¿A qué hora te ha dicho exactamente? A las doce en punto. Doce en punto. Y era muy importante que fuera aquí. Aquí mismo. ¿Cómo? Vale, pues... Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? A ver qué os parece. Dime. Buenas tardes. ¡Joder! Que también tengo yo la culpa de eso. Tío, no, pero es que... Sabes perfectamente que no me gusta que vengas aquí, que me pones nerviosa. Bueno, por lo menos te provoco sentimientos. Que ya sabéis que eso es mutuo. Pero vamos a ver, ¿por qué no dejas de insistir? Te lo juro que no lo entiendo, que podrías tener a cualquier tía del mundo. Es que yo no quiero a cualquier tía. Yo te quiero a ti. Eres especial. ¿Pero qué dices de especial? Si solamente soy una camarera que... De un barrio. O sea, es que... Y una joya que no sabe cuánto brilla. ¿Ves? Esos ojos. Tu mirada es que... Es entre... Entre fuerte y salvaje. Y a la vez delicada. Eres fascinante. Odio que no me tomes en serio. Nunca había sentido esto por nadie. Mira, yo lo que creo es que te has encaprichado y estás viendo lo que quieres ver. ¿Y tú te niegas a verme tal y como soy? No. No, perdona, pero yo te veo perfectamente. Tal y como eres. Eres un delincuente y yo ya tengo el cupo cubierto con ese tipo de personas. Te estás equivocando. Ya no soy ese que crees que soy. Y en parte es gracias a ti. Sí, seguro que sí. Has hecho algo que nadie había conseguido hacer y es que quiera... Que quiera ser mejor persona para hacerme un poco más al hombre que... Al hombre que mereces. ¿Qué pasa? ¿No me crees? ¿No crees que la gente pueda cambiar? Creo que eso ha pasado muy poco. Pues esta es una de esas veces, te lo aseguro. No sé a qué te refieres, la verdad. Pues mira, he roto relación con compañías del pasado, he dejado mis negocios ilegales y estoy colaborando con la policía. Si no me crees, puedes preguntarle a alguno de tus colegas policías. No, yo no tengo que preguntarle a nadie a nadie. Buenas, comisario. ¿Ha servido de algo la información que les facilita? La verdad es que sí. No le voy a negar que su soplo nos puede de mucha ayuda, sí. Distrito Sur es mi barrio. Quiero colaborar con que sea un lugar seguro. En ese caso sabrá que en nuestra comisaría trabajamos activamente contra el crimen. En cualquiera de sus formas. Aquí tiene un aliado en esa lucha. ¿Me crees ahora? Yo voy a seguir trabajando. Hasta luego, comisario. ¿Vas a colgarte una medalla cada vez que delates a un camellito del 3 al 4? ¿Y si no, aquel menudeo es un mal menor? No, por supuesto que no. Yo no creo que ningún crimen sea menor. Pero tú sabes que Jorge sí que es una pieza menor del tablero. Si de verdad quieres presumir de colaborar con nosotros, traernos un alfil, una torre, un caballo. Los peones apenas aportan nada. Una forma muy elaborada de despreciar mi ayuda. No, no, yo no he dicho eso. No, sí, 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 ya le he oído. Pero no se preocupe, no me importa. Seguiré trabajando para hacer el bien en este barrio. Buenas tardes. Pues yo creo que te daba una idea así como The Lord Inglés. ¿A poco qué pasa? Si tú eres cuando quieres, papá. Bueno, ¿qué ha pasado? Qué niño que se ha puesto a ofrecerme así florituras un poquito más me compra un sombrero de copa. A ver, le daría una idea distinguido. Ese tipo de sombreros estilizan mucho al hombre así bajito como papá. No me refiero a que ¿qué ha pasado? ¿Que lleváis todo el día para un traje? Aquí, ¿cómo era? Shopping. Shopping assistant, que entra en una tienda, se ve en arreglo. A ver, la ocasión no merecía. No querrás ir a la boda con lo primero que pillas. Ah, no, cállate. Era lo que ibas a hacer. Tú no te preocupes, María, que se ha encargado de todo aquí el niño. Todo conjuntado, buenas telas y todo. Y eso lleva tiempo, si lo quieres mirar bien. Pero bueno, enseñarme algo, ¿no? A ver. Mira las corbatas. Muy bonita. Qué bonita. Esta maravillosa, preciosa. Preciosa. Ah, ¿y los zapatos? Uy, qué chulos, qué elegantes. Y muy cómodos, ¿verdad, papá? Tienen la suela súper flexible. No te vas a tener que preocupar ni por ampollas, ni pisotones en el baile, ni nada. Ya, ¿y ahí qué? Es la camisa. Muy bonita. Pero bueno, ¿y lo importante? Si estás buscando el traje, no te agobies. Lo hemos dejado haciendo algunos arreglos. Mañana, a última hora, lo tenéis, níquela. Sí, pero no hay tanta prisa. ¿Para qué quieres verlo? Pero no habéis hecho fotos, ni nada. Sí, aquí hay fotos. Le hice un montón mientras se lo probaba. ¿Estás segura de que quiere verlo? Está para acá esas fotos. A ver. ¿Qué? ¿Es divino o no es divino? Sí que ese es... Qué moderno, ¿eh? ¿No? La gente va a hablar mucho de vosotros para bien. Sí, eso es lo que brilla el traje. Pensad también que la forma en la que vayáis vestidos ese día va a quedar para la posteridad. No solo en la memoria de la gente, sino en fotos, vídeos. Pues eso digo yo, Lías, que es súper moderno, ¿no? ¿Tú te vas a ver con este traje? Bueno, yo me dejo aconsejar por los expertos. Además, como el de la comunión no gustaba a nadie... Sí, que sí, papá, muy bien. Ya basta de pasar desapercibido, que esto no es un funeral, es una boda. Bueno, voy un momentito al baño y enseguida te enseño más fotos, ¿eh? No me mires así. Viste tú la que dice, bien, bien bravo y raro, que es un experto. Vamos, pero que, ¿cómo te has dejado tú? Pues que está medio mal con Arman. Están ahí discutiendo y pues cada vez que yo le daba la razón y decía que ese era algo, pues se alegraba al chaval y se venía arriba. No, no, y tan arriba. ¿Qué es lo que le pasa con Arman? Pues están teniendo problemas con la adopción, ¿sí? Es todo muy lento, papeleos y... ¡Ey! Oye, una cosa, cariño, con respecto al traje... Que querías ver más fotos, ¿no? Mira. De qué alegría haber puesto mi granito de arena en vuestra boda. Con el día de mierda que estaba teniendo, esto es lo mejor que me podía pasar. Oye, Fernando, ¿el centro donde diste la charla el otro día es el que está en la plaza, donde la parra? Sí, sí, el mismo. ¿Y sabes si el que lo lleva es un chico joven, un trabajador social? Sí, se llama Miguel, un tipo alto. Bueno, no... Me parece que no es el director, pero sí un poco el que se encarga de organizar todo tipo de actividades, el que gestiona las ayudas para los vecinos del barrio que la necesitan, en fin. ¿Y qué tal es? ¿Es buen tío? Sí, sí que lo es. Y a mí, al menos, me cae estupendamente. Creo que es un tipo atento, agradable en el trato con los vecinos, es solidario, sabe escuchar. ¿Por qué lo preguntas? ¿Quieres ir por allí para hablar con él o qué? No, solo era curiosidad. Es que estuve ayer aquí tomándose unas cervezas. Viene bastante a menudo por aquí para tomarse algo y así despejarse un poco. Mira, precisamente, hablando de Roma. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal va todo? ¿Bien? Bien. Veo que vienes acompañado. No sé si voy a tener que pedirle los CRIs a estos chicos. No, no, tienen todos 18 años. Igual nadie va a pedir alcohol. ¿Verdad que sí? ¿Que nadie va a pedir alcohol? Chicos, pedidle a Sara lo que queráis, ¿de acuerdo? Y si queréis echar un rato jugando a los dardos o a Lillar, aprovechar ahora que hay mucha gente y están libres. ¿Vale? Ya sabéis que elijáis lo que elijáis, os voy a machacar. Así que... Que son chicos con los que estáis trabajando allí en el centro cívico. Sí, 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 sí. Provenientes de familias desestructuradas y, bueno, historias jodidas, ya te puedes imaginar. Sí, me imagino. Me imagino. La verdad es que es admirable. No sé de dónde sacas tanto tiempo para poder ayudar así, de esta forma, a los chavales. Bueno, no, es mi trabajo, ¿no? Es a lo que me dedico. Pero lo más importante es estar ahí para ellos, que al final es lo más difícil. Y luego, bueno, pues ya sabes, en el centro cívico tenemos un montón de actividades, desde campeonatos deportivos, salidas al cine, al teatro. Ya, ya, ya. Y sacarlos también a tomarse una copa. Supongo que todo eso para intentar alejarlos lo más posible de todas las tentaciones que puedan tener, ¿verdad? Una copa sin alcohol. Sí. Sí, ya sea, entiendo que igual venir a un pub, pues no es como lo más ideal, ¿no? Vale. Es lo más apropiado. Pero bueno, teníamos dos opciones, o venir aquí o ir a estos a los Villares Cartago y bueno, tú ya sabes lo que se cuece ahí. Sí, sí, sí. Pues desgraciación sé todo lo que se cuece allí. Y no me parece mal que los traigas aquí. Ya sabes que si puedo echar un cable o echar una mano en algo, pues es estupendo. Ya te digo, me parece admirable lo que estás haciendo. Y mira, lo que consumen los chavales va por mi cuenta, ¿vale? Así que no te preocupes. Disculpa, me está sonando el teléfono. Sí, ¿y la chica? ¿Qué tal? ¿Estaba nerviosa? Ya bueno, claro, normal. Vale, ¿y Mateo? ¿Todo bien? No, sospecha nada. No, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ¿y cuándo crees tú que sería razonable que estaría, bueno, el supuesto resultado? Ah, vale. De acuerdo, bueno, pues entonces en cuanto a la clínica haga la entrega tendrás el resto del dinero. De acuerdo, muy bien. Germán, ha sido un placer trabajar contigo. Adiós, hasta luego. ¿Sí? Pero bueno, ¿se puede saber qué haces tú todavía por aquí? Tenía que terminar el balance trimestral. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí tan tarde? Pensé que estarías en casa. No, no, no. No podía irme a casa. Cuando he salido del test, estaba tan nervioso que me he metido en el primer bar que he pillado por la zona. ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. A mí me han hecho una muestra de mucosa bucal, a ella de sangre, me he hablado con los especialistas. Muy bien, la verdad es que se ve una clínica seria. No, no, ya te dije que son de plena confianza, ¿eh? Fiabilidad a prueba de bombas. Te agradezco que hayas encontrado un sitio así. ¿Para qué estamos los amigos? Oye, ¿y cuándo te han dicho que estarán los resultados? Pues no me lo han sabido decir, pero vamos, 24 o 48 horas, no sé, no sé. Eh, eh, aquí viene esa angustia. Estos días me decías que estabas seguro de que ese niño no es tuyo. Ya, eso era antes de ver a Malena tan segura. ¿Segura? Pero si esta me chanfla. No, pues, en cuanto hemos salido de la clínica se le ha pasado. No sé, supongo que le daba miedo el procedimiento, pero no el resultado. Hemos salido y éramos el día y la noche. Yo estaba temblando y ella tan tranquila, como si supiera de antemano el resultado. Bueno, aún así, las posibilidades están en su contra. Ya, pero... Una mínima posibilidad que haya de que tenga razón, de que... de que ese niño sea mío. Tío, esto me arruina la vida. Mi familia, mi matrimonio, es... Vamos a ver, Mateo. Vamos a calmarnos y a ver las cosas con frialdad, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido desesperarse ahora. Mañana tendremos los resultados. Y entonces veremos cuál es el siguiente paso. Además, sabes que yo voy a estar a tu lado para afrontar el resultado, sea cual sea. Anda. Y ahora vete a casa. Con tu familia, relájate. Olvídate de todo. Por cierto, ¿Qué le vas a contar a Verónica para justificar que vas a llegar tarde? Bueno, le he dicho que estaba aquí revisando los informes. No, no, no. Dile que me he puesto pesado y que te he llevado por allá a tomar unas cervezas, ¿eh? No me voy a hacer que eso huela. Sí, mucho mejor. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí. Da igual el hoyo en el que me meta, tú bajas a sacarme. ¿Para qué estamos los amigos, Mateo? Anda. Vete a casa. Y relájate con tu familia. Los chicos me han dicho que querías una cerveza snack, ¿no? Sí, gracias. Hoy no tengo intención de montarte otro show. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Bueno, creo que eres un tío de palabra. ¿Por? Pues porque he estado informándome sobre ti. Pues yo también he estado leyendo sobre ti. No sabía que eras cantante. Bueno, no... Eso no es exactamente así. Mi sueño es ser cantante, pero uno no es lo que sueña, sino lo que hace, ¿no? Y yo soy camarera. Y encárgala de mi ley. Bueno, pero el único fracaso real que existe es el de no luchar por lo que uno quiere. Ya, pero es que yo... He luchado bastante ya y... Bueno, no es tan fácil. Bueno, los granos de retos nunca son fáciles. No hay que luchar por ellos. Sé que tú luchas por... Por la gente que más lo necesita. Sí. Bueno, no sé si intento luchar por... Por gente como estos chavales, por... No sé. Que puedan... Tener sus propios sueños. Que puedan soñar en esta vida. ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? ¿Ahora mismo? Sí. Eh... No sé. No sé con qué sueño. No sé. No sé. No sé. Con que haya un... No sé. Un mundo menos cruel. Donde gente como estos chavales que tienen menos armas para enfrentarse a las cosas puedan salir adelante. No sé. Al final va a tener razón Fernando y... Eres un tío comprometido. Bueno, comprometido y más cosas. Bueno, pues era cuestión de ir descubriéndolo. Voy a ver ya. Bueno, pues era un tío comprometido. Bueno, pues era un tío comprometido.